Buenos días amigos de YouTube, saludos a un nuevo video, soy Gael Faldi y todo 64 Hoy en este video le voy a hacer mi nuevo video reseña del juego de Mickey Speedway USA para Nintendo 64 Este juego fue desarrollado por Rare y distribuido por Nintendo y Disney Interactive Este juego de carrera parecido al Diddy Kong Racing pero este juego no lo superó al Diddy Kong Racing Y voy a hacer mi gameplay Bueno ya listo Ya listo voy a subir volumen A ver Ahora está el volumen Voy a picarle con el desarmador Voy a picarle con el desarmador Micky Speedway USA Licencia por Nintendo No lo que pasa No lo sé No lo sé No lo sé Lo sé Mickey Speedway USA Este juego Este juego fue desarrollado por Rare Y destruido por Nintendo Disney Este juego Este juego es un juego de Carrera parecido al Diddy Kong Racing, pero este juego no lo superó Este juego no superó Diddy Kong Racing ni Mario Kart 64 Lo mal opinión Pero no es un mal juego Lo mal opinión Es un buen juego Este juego Le pertenece Este juego Este juego de Mickey Mouse con Este juego con los personajes de Mickey Mouse que le pertenece al Disney Pero este juego de Mickey Mouse no mucho Pero en la caricatura de Mickey Mouse si mucho, pero en el videojuego no mucho Se trata Mickey y sus amigos Se trata Mickey y sus amigos Rescata a su amigo perro Pluto Ese es Grand Prix Ese Grand Prix en el juego se parece al tipo Mario Kart 64 donde lo puede pasar Pero lo pasé, pero está bien difícil que me lo jugué, pero está un poco difícil que el Diddy Kong Racing Aquí Time Trial es tipo Time Trial Time Trial Time Trial Tipo Mario Kart y Diddy Kong Racing Practice Practice Context Context Es el batalla como Tipo Mario Kart 64 Option El juego tiene soporte Dolby Surround para el sonido envolvente Y tiene la configuración de widescreen Normal 4.3 Relación aspecto 4.3 Widescreen 16.9 Pantalla arriba Pantalla abajo con el Z-Pad tienes que moverle Es como el tipo Jetport Gemini Y las copas Las copas completadas Trucos, pues tienes que desbloquear trucos, tienes que pasar todas las copas Tienes que pasar, completar todas las copas Elación aspecto 0-1 Pantalla arriba Pantalla arriba Tienes que pasar El mostr yepenrotra ¡Suscríbete al canal! 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 No mucho No mucho en Mickey Pero la caricatura si mucho Pero en el videojuego no mucho Este video te gusto Suscríbete Dame un like en el Dame un like en el video Dame un like En el video Y no olvides que comenten En mi caja de comentarios Suscríbete a mi canal Y chao hasta la próxima Adiós y estamos en contact